Buenos días, estamos aquí en Park City. Ya llevo una semana y después de mi caída el otro día donde me hice daño aquí en la barbilla, creo que ya estoy totalmente recuperado. Muchos habéis preguntado por mí, muchas gracias por preocuparos. Y también habéis preguntado por qué me da un vídeo aquí dentro del bosque de Park City. Hoy precisamente estoy en Deer Valley y os voy a mostrar un poco cómo son aquí los circuitos. La verdad que el que he escogido es un poco revirado, técnico, sin mucha velocidad. Pero bueno, espero que os guste. Y nada, antes me gustaría presentaros mi compañera de viaje, la nueva Orbea Rayon con ruedas de 29. Una bicicleta súper espectacular, donde todas las críticas mundiales han sido súper, súper buenas. Y nada, os voy a explicar cuatro trucos. La tengo aquí al lado. Y la verdad es que el sitio y el paraje es espectacular. Y para probarlas, el Bike Park aquí de Deer Valley es realmente chulo y bonito. Tiene un poco de todo. Y nada, aquí veis el cuadro de carbono entero, con todas las vainas, su geometría espectacular, sus asimetrías en la parte del amortiguador. Y realmente hay cuatro tallas, SMLXL, o sea que se adapta a todo el mundo. Yo ahora mismo estoy usando una L. Y tenemos la rueda delante, un Minium, la rueda de atrás, un Aggressor. Tanto delante y detrás como va equipada con horquilla y amortiguador Fox. Tanto en el configurador de Orbea podéis cambiar y buscar la combinación de amortiguadores que vosotros queráis, porque lo podéis variar. También variará el precio. Y realmente es una bicicleta que funciona muy bien. Tiene disco de 200 delante, con un SRAM, el guide. Y en la parte trasera monta un 180. Con un adaptador le podéis montar también un 200, que a veces, depende de qué circuito, funciona a lo mejor un poco mejor. En este caso viene montado con SRAM Miguel, de 10, 10, 50. Y aparte de ser una buena bici bajadora, también es una bici que sube muy bien. Yo llevo la potencia de 50, podéis escoger potencia de 30. Lleva la tija telescópica Race Face de 175 de recorrido. Y lo bueno de esta bicicleta es que son dos bicicletas en una. Porque tienes una bicicleta muy bajadora, donde la posición lower, que la tenemos aquí instalada, es muy fácil de cambiar. Girando simplemente la platina puedes poner lower o puedes poner low. Lower quiere decir que la caja de pedales te baja como unos 5 milímetros más para abajo. Y ganamos medio ángulo de dirección en la parte delantera. Eso hace una bici mucho más bajadora, donde circuitos mucho más radicales se disfrutará mucho mejor. Luego, otra de las particularidades de esta bicicleta, que es que es una bicicleta que tiene portavidón, como habéis visto. Es asimétrica. Eso quiere decir que si la miramos desde arriba, vemos en la parte derecha el amortiguador. Y en la parte izquierda, como sale el bidón de Isostar. Entonces, por la parte derecha, accedemos muy fácilmente a montar-desmontar el amortiguador. Con el bloqueo-desbloqueo, accionamos las palanquitas. Esto es bloqueo-desbloqueo. El aire. Vemos el recorrido que conseguimos. Y por la parte izquierda, tenemos la facilidad de coger el portavidón, sacarlo y ponerlo. De esta manera, es una bicicleta que ya no necesitas llevar camelback, como en la mayoría de bicicletas de enduro, en las cuales es imposible colocar un portavidón. Aparte, otra de las cosas bonitas de esta bicicleta, es que este tornillo que tiene aquí, justo debajo del portavidón, va a ser para poder llevar como una bolsita de herramientas. Entonces, justo está colocada en la parte del centro de la vela mejor, en la parte más baja de la bicicleta. No nos afectará en el funcionamiento de la bici. Y podremos llevar una cámara, desmontables, bombona y adaptador. O sea que es realmente una solución buena para salir a disfrutar del monte sin tener que ir cargados con camelbacks y bolsillos cargados, trastos, etc. Y nada, creo que esto es todo. Vamos a disfrutar de cómo baja esta bicicleta, ¿no? Venga. Rosado el árbol. Estos maniares anchos cuestan, ¿eh? Curvas súper cerradas, largas. Aparte, con la hierba no se ve, es complicadísimo. Ahora esto ya se acaba y llegamos a un sitio más rápido. Aquí. ¡Uh! 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 esta es muy complicada, vamos a asegurarla, y ahora hay otra aquí, que tiene un árbol que como no vayas con cuidado, te lo comes aquí viene, miradlo, ves, súper complicado, súper lentas otra parte rápida, vamos a aprovechar y descansar